Vamos a ir por último a este video de Jotan Peterson, que viene precisamente sobre el peligro que tiene la pornografía en nuestro cerebro. Vamos allá. Es una señal de que deberías cambiar, y de hecho... Deja de ponerlo en 1,5 pues, de contra que está traducido no... Lo es, es una señal de que deberías cambiar, porque ¿qué otra mejor señal vas a tener si no es la de que nadie quiere tener intimidad contigo? Es el rechazo definitivo, pero algunas veces te sientes como, esto no es divertido, pero lo hago igualmente, simplemente lo hago y ya. Y así es exactamente como hablan las personas que abusan de las drogas. Así es exactamente como hablan las personas que abusan del alcohol. Y así es exactamente como hablan las personas que apuestan. Cualquier niño de 12 años o 13 años puede ver más chicas lindas desnudas en 15 minutos, de las que el rey más poderoso de la historia vio jamás en toda su vida. Y piensas, bueno, no hay de qué preocuparse por eso. Pero sí, tienes que preocuparte por eso. Es un problema enorme, y es desmoralizante, porque ofrece una salida fácil, ¿sabes? Es porque hay una saciedad enorme, y no es un problema tecnológico trivial. Ahora los jóvenes pueden ver más mujeres hermosas desnudas en un día, de las que ningún hombre vio 10 años atrás o 20 años atrás. Más de lo que cualquier hombre en la historia llegó a ver. Eso no es cualquier cosa, eso es algo. Y pensar que no te hace ningún mal, es como, no, definitivamente te afecta en algo. Así que no sustituyas lo real con lo falso, y no subestimes la utilidad de la privación. ¿Qué es lo que necesitamos para impulsarnos hacia adelante? Para tener la aventura de nuestra vida. Bueno, necesitamos algo de privación, eso tenlo por seguro. Eso, aumenta el deseo y el impulso. Quizás es lo que necesitas. Tienes miedo de acercarte a mujeres. Y pues, tú remueves parte de ese miedo con la pornografía. Y entonces, ¿ya no tienes una urgencia sexual para superar esa ansiedad? Y te quedas tímido por el resto de tu vida, ¿entiendes? Quizás no, pero puede que... Claro, como no tienes la necesidad de ir a ese intercambio personal porque tienes la pornografía, pues simplemente te vas a quedar toda la vida siendo una persona sumamente tímida, incapaz de lograr un impacto. Ya sea con mujeres, ya sea, bueno... Pero de todos modos, si quieren mejorar, yo creo que las relaciones interpersonales, en el libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre las demás personas de Dale Carnegie, me parece que es un libro bastante importante si quieres mejorar eso, ¿no? Si quieres mejorar esa arista de tu vida. Si eres alguien muy tímido, que cuando tiene que hablar, porque existe la necesidad en ocasiones de hablar con las personas, no lo hace, pues creo que ese libro te vendría bastante bien. Debemos volver. Y ahora sabiendo lo que sabemos sobre la testosterona, dopamina y todos esos términos, y preguntar, ¿qué le hace la pornografía al cerebro? Bueno, en primer lugar, activa la liberación de dopamina, que a corto plazo libera testosterona. Al observar el sexo, sin existir contacto humano realmente, entonces, piensa que el cerebro joven es significativamente más plástico y dispuesto a crear nuevas conexiones que el cerebro adulto. Y absolutamente, no hay dudas de ello, es hiperplástico. Y por supuesto puede hacer conexiones, una y otra vez. Pero piensa en alguien que consume demasiada pornografía, ¿correcto? Alguien que ve mucha pornografía, está obteniendo incrementos de dopamina y testosterona observando el sexo sin involucrarse en el contacto humano, ¿entiendes? Y eso es preocupante, ¿cierto? Y obviamente las personas varían. Pero no debería ser sorpresa que muchas de estas personas tengan problemas con las interacciones románticas, cuando estas ocurren, ¿verdad? Porque su cerebro no está condicionado para responder a estas. Hay variaciones, por supuesto, y esas son cuestiones privadas. Por lo tanto, no hay data. Porque no se han realizado experimentos en este tipo de cosas. Eventualmente, hay... Y además lo complicado que puede ser realizar experimentos con este tipo de cosas cuando la mayoría de la gente que está enganchada al NOPOR no te lo va a decir, o no te lo va a reconocer. Al menos no abiertamente. Quizás se pudieran hacer estudios si fueran de manera secreta, anónima, ¿no? Si se quiere, pero está complicado. Alguien hará estos experimentos. Pero además, buscar dopamina es lo que activa el incremento en la testosterona. Pero como dijimos anteriormente, la búsqueda constante de dopamina o la activación de liberación de dopamina... No cansaste de oír cuál era el nombre del libro. Déjame buscártelo acá. Es este. ¿Cómo ganar amigos en Fluid sobre las demás personas? De Dale Carnegie. Este libro. Este libro yo lo he leído un tongón, pero tongón de veces en mi vida. Es un libro que les recomiendo, ¿verdad? Es un libro bastante interesante. No quiere decir que todo lo que digan ahí te va a funcionar siempre, pero es un libro bastante importante, yo creo, de leer. A mí me parece que es un libro importante. Pero está. Comienza a disminuir y a reducirse, y pronto, este comportamiento deja de liberar testosterona, y las personas lo hacen de forma compulsiva, para obtener una pequeña gota de dopamina en su cerebro. Personalmente, creo que el porno y su facilidad de acceso es un verdadero deterioro para el cerebro en desarrollo, especialmente para el cerebro en pleno desarrollo. Ahora, una vez que rescatas este comportamiento, eso requiere disciplina. Como sabrás, es de esas cosas que tampoco provocan ansiedad en comparación con las citas y relaciones, donde ambos bandos son vulnerables, y deben negociar cosas como el consentimiento, la hora y la comunicación, y todo eso que en parte es complicado de hacer, pero que es esencial claramente. Esa es la clave. Creo que la pornografía es un problema serio, debido a la forma en la que se aprovecha el sistema primitivo. Es serio para mí. Tanto así, como cualquier otro uso abusivo de drogas, como la epidemia de opioides. Y sobre los teléfonos, siempre notas que cuando estás buscando en tu celular, y estás bajando con el dedo en Instagram, es como, es muy divertido, esto es muy genial. Estás viendo a estas personas, pero algunas veces te sientes como, esto no es divertido, pero lo hago igualmente, simplemente lo hago y ya. Y así es exactamente como hablan las personas que abusan de las drogas. Así es exactamente como hablan las personas que abusan del alcohol. Y así es exactamente como hablan las personas que apuestan. Tú imaginas ese subidón, pero ese subidón nunca llega. Y eso es porque tu dopamina se ha agotado. Necesitas un tiempo alejado de eso y luego volver, para entonces poder disfrutar de eso, de nuevo. Ahora con la pornografía, es una pendiente resbalosa también. Hay un aspecto general de la pornografía, que es, si la gente está buscando pornografía, en lugar de buscar las relaciones, existe el potencial de que lleguen a sus 20 y 30 siendo realmente disfuncionales. Una de las situaciones absolutamente patológicas para cualquier animal o humano, es estar preparado para acceder a aumentos repetidos de dopamina sin esfuerzo. Así que por ejemplo, la cocaína, una droga que incrementa potencialmente la dopamina, o la metanfetamina, que también incrementa potencialmente la dopamina, pero que eso no requiere algún tipo de búsqueda de acción adaptativa, excepto la de adquirir la droga y gastar dinero en eso. No hay sacrificio. Entonces, lo que esencialmente termina pasando, es que el único circuito que consigues ser recompensado, solo es el comportamiento de la búsqueda de la droga, y ningún otro comportamiento te dará ese tipo de liberación potente de dopamina, que es lo que la cocaína o la metanfetamina harán, lo cual es la razón por la que estas son tan peligrosas. Además, tienen ese poderoso efecto de refuerzo, ¿cierto? Así que tú solamente no consigues esa patada, sino que lo que es reforzado por la liberación de dopamina, es el comportamiento que hiciste antes, particularmente justo antes de consumirlo. Y si todo lo que eso es, es el comportamiento de consumir droga, entonces eso es todo lo que se desarrolla. Eso es correcto. Tú construyes un monstruo dentro de tu cabeza. Entonces yo estaba empezando a tener muchas preguntas, estaba como tipo sorprendido, y pensé, bueno, tú sabes, yo soy un hombre, y quizás esa es la razón por la que ellos se sentían cómodos preguntándome. Así que las personas me estaban preguntando sobre la pornografía, y ellos estaban preguntando, tú sabes, me estaban preguntando si la masturbación es buena o es mala, o también me estaban preguntando si la masturbación con eyaculación es particularmente buena o no. Y aquí está mi postura sobre eso. Yo soy un biólogo y un neurocientífico, no un psicólogo. Pero lo que nosotros sabemos con seguridad es que, si un individuo se compromete repetidamente en este circuito, vamos a decir con la masturbación y la pornografía, en formas cada vez más potentes de estimulación que están en una pantalla, un par de cosas suceden. Primero que nada, ¿qué está siendo reforzado? Lo que está siendo reforzado es una respuesta dopamínica alta al ver a otras personas comprometerse en un comportamiento sexual, lo cual es muy diferente que estar en una experiencia sexual como primera persona. Sin duda, o sea, acá esto no, bueno, no hay ni que discutirlo, o sea, la diferencia es gigantesca y enorme. La realidad de la ficción que se ve en la película que te estés viendo o en el video que te estés viendo, la diferencia es notable. Pero además, yo creo que de alguna manera ellos interpretan que eso es lo normal. El adolescente, que es virgen, que no ha estado con una mujer nunca, interpreta que esa es la manera de interactuar con ellas, ¿no? De tratarla como de perra, de esto, de lo otro. O sea, y evidentemente ya de alguna manera se está distorsionando la realidad de lo que es una relación de verdad. Te la distorsionan por completo con el no por, sin ninguna duda. Ok, así que justo ahí, lo que está siendo reforzado no es realmente algún tipo de mejora en las habilidades comunicativas, sino que es voyeurismo. Y estas preguntas empezaron a llegar a mí más y más. Empecé a darme cuenta de que había muchos tipos de matices, de personas hablando de miedo o de sus experiencias con la difusión sexual, a la que claramente la pornografía puede llevarte. Y aquí, específicamente, estoy hablando acerca de los hombres. Yo realmente desconozco la literatura en las mujeres. Las mujeres no usan la pornografía visual, al mismo grado. Ellas usan la pornografía literaria. Sin entrar a una gran discusión sobre eso, el punto es este. La masturbación y la pornografía se están aprovechando poderosamente del sistema de dopamina. Y eso puede quebrar los mismos procesos, los cuales yo considero procesos saludables. De encontrar pareja, tener una cita, y eventualmente, si es que es apropiado, tener interacción sexual. Estás socavando el vínculo de la pareja. Y aquí está la pregunta. Si estás buscando liberación sexual a través de la pornografía, y tú vas a través de todo ese ciclo, y consigues una liberación de prolactina, ¿te unes contigo mismo? Bueno, eso es muy interesante. La biología explica que lo que queda ahí es un tipo de lazo abierto, un tipo de vacío, ¿cierto? Porque unirse con uno mismo es una noción complicada. Lo que quiero decir es que existe una versión saludable de eso, por supuesto, lo cual es amarse a uno mismo. Recuerda, la dopamina sube durante la persecución y la anticipación. Luego, llega al pico y cae por debajo de la línea base. Esto, después del orgasmo y la eyaculación. Así que, este tipo de bajón, a la que la gente le teme, es la que los coloca en un estado de desmotivación. Además, agota tu sistema de dopamina. Y para tener ese pico de nuevo, vuelvo a caer de nuevo en lo más profundo. O sea, los que se hacen tres pajas por día deben estar destruidos. O sea, qué ganas van a tener de ir al gimnasio, de leerse un libro o de hacer algo, boludo. O sea, están destruidos por completo. Y salir de ese círculo vicioso debe ser una mierda, boludo. O sea, debe ser sumamente difícil. ...de dopamina. Y lo mismo ocurre con el abuso de drogas y la adicción. Eso eventualmente agotará tu sistema de dopamina. Inicialmente, hay un gran aumento de dopamina con el abuso de drogas, como la metanfetamina y la cocaína. Pero con el tiempo, si las personas están usándolas más y más, lo que consiguen no es un gran subidón. Tú incluso puedes ver esto al consumir bebidas energizantes. En cómo la gente está tomando cada vez más y más químicos dentro de sus bebidas energizantes. Y las personas comienzan a pensar sobre música alta y rápida, bebidas energéticas, estos tipos de herramientas que acumulan el aumento de la dopamina. Ahora, eso no es una patología. De hecho, hay algunas bebidas energéticas que ocasionalmente consumo y disfruto. No creo que debamos estar totalmente asustados de perseguir o engancharte a cosas que liberan dopamina. Obviamente, el comportamiento sexual saludable, la comida que amamos, los compromisos sociales, es que todas estas cosas pueden liberar dopamina. Pero, son los grandes picos de dopamina que no están asociados con algún esfuerzo previo u organización de uno mismo los que son particularmente peligrosos para los seres humanos. Claro, tú no puedes volver a las ratas adictas a la cocaína si es que ellas viven en su ambiente natural. Solo se las puede volver adictas a la cocaína cuando se encuentran aisladas, cuando son ratas enjauladas. Ellas no jalarán la palanca para conseguir cocaína en su ambiente natural. Y la razón de eso es que las ratas tienen fuentes alternativas que les proveen de dopamina. Claro, muy interesante. Es muy difícil, por ejemplo, si tú encuentras dopamina en el aprendizaje, si tú encuentras dopamina en el gimnasio, en el entrenamiento, si tú encuentras dopamina en cualquier tipo de deporte, no solamente en el gimnasio, sino ya sea practicando judisus, jugando básquet, jugando a jerez, jugando... O sea, es muy difícil que te vuelvas adicto a una sola cosa cuando tienes esas otras. Es muy complicado. Pero en el caso de los chamaquitos que están... Dale que te pego delante de la computadora todo el tiempo, imagínate, o delante del teléfono. Personas muy ricas, las cuales suelen ser mimados, les he visto eso muchas veces, muchas pero muchas veces. Y eso es algo muy triste. Claro, y es que ellos no los privan óptimamente. Ese asunto de estar óptimamente en necesidad de algo, eso es un problema asesino para una sociedad fluida. Hay un asunto adicional con la pornografía que a menudo no es discutido, lo cual es, recuerda, sobre todo los chicos, el cerebro es una máquina predictiva de aprendizaje. Y no estoy intentando decir que toda la pornografía es mala, pero hay buena cantidad de data que apoya la idea de que si tu mente aprende a estar excitado al ver a otras personas tener sexo, y eso no necesariamente va a trasladarse a la habilidad. A mí no me gusta ser relativista moral. ¿Por qué seguir diciendo el no toda la pornografía es mala? Ok, ¿cuál es la pornografía buena? Eso es como decir, no todo, digamos, las apuestas son malas. Ok, ¿cuál es la apuesta buena? ¿Dónde empieza la apuesta buena? ¿Cuándo fue? ¿Dónde está? ¿Cuál es la apuesta buena? No toda la pornografía es mala. Ok, ¿cuál es la pornografía buena entonces? Si sabes que existe riesgo a caer ya por completo en el vicio de la pornografía. O sea, mala es. Otra cosa es que, como malo es mentir, por ejemplo. Malo es. Otra cosa es que tú lo hagas una vez al año porque, por lo que sea, te dejó tu novia y lleva seis meses y, bueno, pero igual te puede hacer caer. O sea, igual puedes entrar en ese círculo vicioso de nuevo. Entonces, no lo sé, men, es complicado este tema de decir no toda es mala. ¿Cuál es la buena entonces? No lo sé. Ojo, quizás hay una película, por ejemplo, hay una imagen que a mí nunca se me ha ido de una película que se llama Enemigo al acecho que es de unos francotiradores. Judy Law es el que hace el actor principal del francotirador principal. Hay un momento en el que él se acuesta con ella con ropa en... Los dos estaban con ropa dormida, toda la gente dormida en uno al lado del otro porque estaban en la guerra. Estamos hablando de que estaban en medio de la guerra. La película está interesantísima. Es un francotirador nazi contra el francotirador soviético y el francotirador soviético le gana al nazi. Y la película está... Búsquenla, está interesantísima. El momento en el que ellos dos tienen la relación íntima es al lado de un montón de gente más y todo el mundo está dormido, cansado por la guerra, por todo. Y la tienen con ropa. O sea, ahí no se ve absolutamente nada. Pero es una imagen que a mí nunca se me borró de la cabeza. O sea, si tú me preguntas a mí, no, vete a una película que significó algo para ti, la relación que tuvieron, la relación sexual, estoy hablando, que tuvieron, yo, esa película no se me olvidó y no se ve nada. No se ve nada, pero es el momento, la situación, el todo. Y claro, ahí te puedo decir, bueno, quizás en ese momento, pero es que eso no es pornografía. Hay una diferencia y es que eso no es pornografía. Entonces, o sea, ojo, que yo no he dicho que yo nunca he visto pornografía ni nada por el estilo. ¿Ok? No es lo que estoy diciendo porque la mayoría de las cosas que yo sé que son malas también las he hecho en mi vida. ¿Ok? Estoy diciendo que hay que aprender a salirse de esos lugares. Alguien más, ¿cierto? Especialmente en jóvenes, los cuales consumen mucha pornografía. El cerebro está aprendiendo a excitarse sexualmente al ver a otras personas tener sexo, por lo que te estarías programando a ti mismo para hacer un mirón o boyebur. El alcohol en el sexo no es malo. El alcohol es malo siempre y eso lo puedes buscar. Estaba el cuento chino este de que un poquito de vino al día es bueno para el corazón, no sé qué. Es malo. Búscalo. Busca estudios para que vea. Es malo. Punto final. La nicotina en el sexo no es malo. El cigarro en el sexo no es malo. Perdón. No todo el cigarro es malo. No todo el alcohol es malo. No todo... Es malo. Punto final. Búscalo. Búscalo para que vea si es malo o no es malo. Búscalo. O sea, ya está. Lo que trato de decir es que existe una razón por la que los humanos y otros animales buscan reproducirse y es que cada una de las especies, pero principalmente los humanos, tienen dos deseos innatos dentro de ellos y es el deseo de proteger a los jóvenes y el crear más de sus propias especies. Todas las especies exitosas hacen eso, incluso si las personas no tienen hijos, ya que en su mayoría a las personas les importan los niños. Bueno. Este video está bastante, bastante bueno. Voy a hacer un... un último inciso acá, que ya me tengo que ir ya, pero no quería irme sin hacer este último inciso acá. ¡Gracias!